Simplemente reconocer en el rival la superioridad, un gran equipo, un equipo que tiene una huella, una memoria futbolística, un equipo que tiene una propuesta ya muy clara y un nacional que está en etapa de construcción y que en la medida que estos muchachos se conozcan más, tengamos la oportunidad de jugar más partidos juntos, es un equipo que va a proyectar un fútbol muy interesante. Estos son los primeros 90 minutos que hacemos desde el día 4 que empezamos a trabajar. Creo que los dos equipos estamos en la misma etapa. Hemos conformado planteles y ahora estamos ambos técnicos encontrando al equipo, buscándolo. Cada uno con sus tiempos, pero ese es un poco leído.